bueno obviamente saluda youtube chicos digan hola cómo andan pene imaginate si fuera así de ruido señor ahora sí vamos a contestar un par de preguntitas la primera pregunta es cuáles son tus planes a futuro un saludito para brisa va a aparecer en el vídeo bueno mis planes a futuro y mira obvio igual yo siempre pienso en eso y nada obviamente me tengo mucha confianza en lo del stream y sé que si yo le sigo metiendo algún día voy a llegar a algo ya sea vivir de esto ganar mucho y obviamente voy a estudiar otras cosas y voy a trabajar y todas esas cosas para como para no quedarme ahí por las dudas por si no se me da y obviamente mudarme yo no quiero seguir viviendo en argentina siempre agarrar la pala gil cuando la rinoplastia cantante y canción favorita supongo que muchos igual saben que no tengo tantas cosas favoritas pero tipo actualmente cantante favorito lucra pero quién sabe en un tiempito capaz que cambio y no es mi favorito haces algún deporte no y tampoco tengo pensado hacer ninguno y andaba en skate hace dos años antes de empezar con el stream esto es tapiolacro si tuvieras la oportunidad de revivir a un famoso cuál sería yo creo que reviviría swiss world amigo hacía altos temas altos temas hacía swiss world escucha cuando era chico que quería ser de grande cuando era chico lo decía sin pensar porque después como que no sabía nunca que era lo que quería hacer yo tipo cuando era más chiquito yo decía que quería ser bombero las bolas amigo quien quiere ser bombero amigo what the fuck animal favorito el perro es mi animal favorito por varias cositas es re lindo entrar y llegar a tu casa y que te salude el perro los gatos no te saludan amigo cuántos panchos pensás que hiciste en toda tu vida es muy complicada de contestar igual como carajo voy a saber cuántos hice no es que más de mil seguro amigo entre todos los que me hice yo en mi vida y todos los que hice para gente amigo imagínense la cantidad de panchos que hice si pudieras elegir un delito el cual no te condenaría cuál sería y por qué yo creo que robar o sea si amigo te puedes hacer millonario o sea reviola un banco por eso robó un banco y no voy preso o sea literalmente me hago la vida con un robo y listo no robo nunca más sos capaz de transformar 50 círculos en dibujos funcionales crees en el amor a primera vista nunca me pasó tipo una cosa es que te guste pero ya pensar algo así tipo yo creo que es una banda pensar en el amor a primera vista que tu abuela vea un vídeo sexual tuyo o que lo suban a instagram por cinco minutos obviamente prefiero lo de lo de mi abuela no 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 me gustaría que suban a instagram cinco minutos un vídeo mío o sea a qué streamer consumís más creo que actualmente no hay no hay ningún streamer que consuma mucho vino un ratito de un stream un ratito otro pero más que nada de gente que conozco tenés algún streamer que te caiga mal y obviamente no voy a tirar nombres cuál es tu casa ideal no sé una que tampoco sea tan grande tipo que sea grande pero tampoco fue tampoco quiero vivir en un lugar donde sea una paja ir a la otra parte de la casa playa o montaña nunca fui a la montaña pero me gustaría ir para ver qué onda y ahí te podría decir que prefiero pero siento que me gustaría mucho ir a la montaña sueño frustrado y yo quería ser el skater profesional pero no sabía que no se me iba a dar eso porque tipo me daban muchas cosas miedo de eso tipo del skate porque hay cosas re complicadas y te puedes hacer mierda si te sale mal cómo te gustaría morir durmiendo me parece tipo ni cuenta te das que prefieres ser ciego o sordo prefiero ser sordo la verdad preferiría no escuchar que feo igual que feo no igual imagínate una vida sin música pero si no ves amigo están haciendo aparatos para escuchar bueno entonces si amigos pepsi o coca me gustan las dos no no prefiero ninguna por encima de la otra me parece morir y nadie te recuerde o morir recordado como alguien malo morir y que nadie me recuerde pobre feliz o rico infeliz pobre feliz amigo obviamente me gustaría tener mucha plata pero pero a mí imagínate tener plata y ser infeliz que triste amigo que nada te haga feliz estar con el amor de tu vida pero no poder tener relaciones nunca estar con cualquiera pero nunca amarla la 1 que triste igual no que triste a mí me la re bajaría trabajar de lo que te gusta y ganar poco o trabajar de algo que no te gusta pero tener plata obviamente prefiero la primera trabajar de lo que me gusta y ganar poco que tipo ya vieron que yo dejé el trabajo porque no me gustaban muchas cosas pero ganaba bien y ahora gano menos menos pero estoy recómodo que te corten los brazos o los pies los pies los prefiero no caminar recibir 10 dólares cada día hasta la muerte o un millón ya mismo 10 dólares todos los días 10 dólares todos los días hasta la muerte amigo olvidate olvidate saben cómo me ponga estremear y sabes cómo empiezo a ahorrar 10 dólares cada día ser calvo o tener el pelo verde el resto de tu vida ser calvo nada pero yo yo no me quiero quedarte lado capaz algún día me quede bien pero estoy bien con mi pero que esperas de este año y de este año espero una banda literal el año pasado para mí no fue un muy buen año pero bueno este yo creo que va a ser un gol ya arrancó bien igual ya arrancó bien que preferís que mueran tus padres o morir vos y preferiría morir yo y es igual el resto de las dos formas no arriesgarías tu vida por un desconocido no creo no creo por un desconocido no sé creo que no por alguien que sí conozco sí pero pero para un desconocido no es lo que más te gusta de una persona y la sinceridad pero yo creo que es lo mejor que pueda ver te gustaría tener hijos y es así hombre o mujer si me gustaría y los dos me gustaría ya me gustaría tenerlos uno y uno complicado que salga así no pero me gustaría eso matar a un desconocido que se borre tu memoria y chupabérrea como me haces para y sólo recuerdes tu nombre y tu familia qué complicado no o sea es cometer un delito por el que podría ir por eso pero recordar todo o olvidarme de todos ustedes o sea de todo literalmente o sea no sabría cómo usar twitch yo creo que la primera yo creo que la primera imagínense que no sé literalmente nada que acabo de leer conocerías a lucra con la condición de pegar una piña a tu mamá en el hombro con toda la fuerza no amigo porque haría eso por conocer a lucra tipo yo creo que lo podría conocer igual donde te ves dentro de 10 años dentro de 10 años en argentina sinceramente yo creo que voy a estar en algún otro lado si tuvieras que ser dueño de una cadena multinacional de comida de cuál serías si yo fuera el dueño sería de seguramente de mcdonald's y me fijaría acá en argentina y hacer las hamburguesas más piolas amigo cómo van a traer esas fetitas amigo de mierda qué es lo que más te atrae que ya sea física o personalidad de alguien la cara siempre o sea para mí la cara es muy importante pero lo primero que te llama a vos sin conocer a la persona si la conoces en persona es la cara que es lo que más te gusta de vos lo que más me gusta de mí es que soy bastante directo y siempre digo las cosas como son y como a mí me parecen y tipos digo siempre todo con lo más sincero que puedo así que eso me gusta mucho de mí bueno creo que ya está ya las terminé de las preguntas dos preguntas fueron buenas